Nuestra conversación hoy es con el director de la Escuela de Ciencia y Telecomunicación Colectiva, José Luis Arce Sanabria. Muchas gracias José Luis por acompañarnos. Gracias Gabriela por la invitación. Bueno, quisiera hablar de libertad de expresión, ¿por qué la libertad de expresión es importante para un sistema democrático? En las democracias modernas lo que es la libertad de expresión es como el valor esencial, ¿verdad? Y este valor esencial obviamente está dado a todas las personas y se debería garantizar a todas las personas. No obstante, digamos, en los sistemas democráticos también la prensa juega un papel fundamental precisamente para el control del poder, para el control de la corrupción y para el acceso que tenga la población, la gente, la ciudadanía a los diferentes temas y a las tomas de decisiones en relación con estos temas. Por eso es que la libertad de expresión y el acceso a la información son papeles fundamentales dentro de una estructura y un proceso democrático en un país como el nuestro. En el contexto actual, ¿cuál es la lectura que se hace desde la academia, desde la Escuela de Ciencia y Telecomunicación cuando se desacredita constantemente el quehacer de la prensa y cuál es el riesgo que eso conlleva? Sí, nosotros como academia hemos empezado a valorar y a colocar en una balanza los diferentes puntos de vista, entendiendo también que hay una transición en el gobierno y que hay un proceso de aprendizaje, pero creo que hay aspectos fundamentales que no pueden ser, digamos, doblegados. Por ejemplo, el acceso de la prensa a preguntar, a repreguntar, a investigar todos los temas que tienen que ver con el Estado, con el acceso a la información en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, aunque celebramos medidas relacionadas, por ejemplo, con la transmisión, streaming de las diferentes sesiones del gobierno, de las asambleas, lo que es importante aquí rescatar es que no solamente debe ser en una sola vía el proceso de comunicación, no es solamente, digamos, que el señor presidente debe comunicar y decir lo que piensa o su gabinete, sino que también la prensa, como representante y garante también de la posición del pueblo, tenga acceso también a preguntar, a repreguntar y cuestionar. Cuando uno cuestiona no necesariamente es que no está de acuerdo, es que simplemente necesita, digamos, encontrar un balance informativo que permita darle a la ciudadanía una visión más completa para que se tome su posición y se forme sus opiniones. ¿Cuáles son los hechos puntuales que llaman la atención y que deberían ponerse sobre la lupa y sobre la discusión pública para tratar de evitarlos? Uno de los hechos, digamos, hay que entender, digamos, que el acceso a la información evidentemente es para cada persona. No obstante, la idea de saltarse, por ejemplo, a la prensa para divulgar o para decir que vamos a dirigirnos directamente a la población y que no vamos a buscar a la prensa, representa un problema fundamental precisamente porque la prensa, digamos, su misión va a ser de generar ese balance que permita, digamos, tomar posiciones, ¿verdad? Que no sea una sola visión o una sola posición. La prensa profesional debe, digamos, de asumir ese rol y debería tener la capacidad de acceder. Esa es una de las principales preocupaciones que nosotros y nosotras tendríamos en relación con estas situaciones que se han dado. La otra es el tema de una suerte de amenazas, digamos, de rigurosidad, ¿verdad? De acallar ciertos planteamientos que la realidad es que debería ser abierto a toda la población la posibilidad de ver y de formarse ese criterio en general. En consecuencia, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva toma una acción y le hace una comunicación tanto a los diputados de la República como al presidente Rodrigo Chávez. ¿Qué contiene esa información? ¿Qué piden? Esa información fundamentalmente se basa en una idea de una pequeña comisión de asuntos públicos que conformamos en la misma Escuela de Ciencias de la Comunicación, en conjunto con Proledi, en conjunto con el Centro de Investigaciones en Comunicación y el posgrado, porque nos parece que como academia también tenemos que alzar nuestra voz y cooperar también en términos de cómo se pueden mejorar los procesos de comunicación. Nosotros y nosotras estamos pensando en vincularnos directamente con las cosas que realmente nos atañen y una de estas es precisamente el acceso a la información y la libertad de expresión. Entonces, desde la academia lo que estamos procurando es desarrollar procesos de acercamiento con la Jefatura de Fracción, con la Ministra de Comunicación y con el señor presidente precisamente para poner al servicio las herramientas de capacitación, de formación y de experiencia que tenemos en relación con estos temas para profundizar y que su gabinete y demás puedan también conocer y de alguna manera apoyarse en la academia cuando tenga que tomar decisiones de este tipo. Con la esperanza de que sigan vigilantes durante todo este proceso. Muchísimas gracias, José Luis Arce. Muy amable. Gracias.